Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo de los problemas radiales en el área de comunicación. Antes de comenzar el programa, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Lavarse la boca y la nariz con pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarla a la basura. Lavarse la mano de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, te voy a brindar unas recomendaciones. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener en la mano un cuaderno de trabajo de profesión lectora y quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes y las actividades desarrolladas deberán estar registrados y archivándolos en tu portafol. 4. Tenga en la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestro programa tiene como título Revisamos y mejoramos tu ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral Y tiene como propósito reflexionar sobre la forma, contenido y la organización de ideas propuestas en el ensayo Y lo expresa con claridad evitando contradicciones y vacíos de información Recuerda, para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades La primera es Revisa si el contenido y la organización de las ideas propuestas en el ensayo se relacionan con la situación significativa Y la segunda actividad es evaluar las ideas propuestas y la postura presente dentro de sus argumentos En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de evalúa, determina, opina y justifica Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad Actividad 1 En esta primera actividad, vamos a revisar si el contenido y la organización de las ideas propuestas en el ensayo Se relacionan con la situación significativa Estimados estudiantes, en el programa anterior, cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de elaborar Una primera versión de un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad A partir de los insumos obtenidos de los programas radiales, de las áreas del PSC, sociales, matemática y ciencia y tecnología En esta oportunidad, vamos a reflexionar sobre lo aprendido durante los programas de comunicación Lo primero que vamos a revisar es si el producto responde a los retos planteados en la experiencia de aprendizaje Primero, ¿Cuáles son nuestras responsabilidades frente a la salud integral? ¿Qué estrategias podemos implementar en el cuidado de nuestra salud en el hogar y la comunidad? Segundo, ¿Cómo ha evolucionado el derecho a la salud en el siglo XX y XXI? ¿Qué responsabilidades tenemos desde la ciudadanía y la democracia para garantizar estos derechos? Pregunta 3 ¿Qué estrategias discursivas utilizaremos para promover el cuidado de nuestra salud integral? Pregunta 4 ¿Qué podemos investigar sobre las características fenotípicas de familias relacionadas con la salud familiar? Pregunta 5 ¿De qué manera podemos diseñar un plano a escala para ubicar las señales que orienten al distanciamiento social en la comunidad? Estimados estudiantes Estimados estudiantes Vamos a utilizar los siguientes criterios para revisar nuestro ensayo argumentativo Al lado de cada criterio indicarás un sí o un no si corresponde con lo redactado en tu ensayo ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante Criterios para revisar mi ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad Criterio 1 ¿El título es motivador y adecuado al tema elegido? Sí o no 2 ¿Cumple con el propósito propuesto para mis aprendizajes? Sí o no 3 ¿Presente el tema a tratar? Sí o no 4 ¿El contenido propuesto en el texto es relevante y bien documentado? Sí o no 5 Se nota en el texto la secuencia utilizada para su redacción, elección del tema, documentación, preparación y su redacción Sí o no 6 ¿Cumple con las características de un ensayo argumentativo? Sí o no 7 ¿La introducción sienta las bases para dar inicio al desarrollo del cuerpo del ensayo? Colocarás sí y colocarás sí y colocarás no si es no 8 ¿Presenta una tesis que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema elegido? Sí o no 9 ¿Presenta con argumentos claros las razones que fundamentan la tesis? Coloca sí o coloca no 10 ¿Concluye resumiendo las ideas que se deducen de lo presentado? Sí o no ¿Qué te pareció? Interesante Ahora Podemos saber en qué parte de nuestro ensayo nos falta mejorar Estimados estudiantes Coméntanos ¿Cuál de los ítems no cumple y explica con tus propias palabras por qué? Claro Según las respuestas brindadas el ítem 6 es el que no cumple Porque nos faltó brindar mayor énfasis en la argumentación sobre nuestra propuesta del cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad Esto debido a la falta de organización de información de las demás áreas Pero ¿Cómo puede suceder esto? Correcto Esto sucede porque si bien Hemos desarrollado los programas radiales de las demás áreas No se ha llegado a extraer conclusiones Y los insumos no han sido los necesarios para brindar aportes al producto final El cual es tu ensayo Según lo que estamos escuchando Existe un problema con la organización de las ideas y conclusiones Extraídas de la información de las demás áreas Para este problema Puedes utilizar los supuestos Que es una técnica de lectura En donde nos indican que los supuestos Son aquellas ideas previas Presentes en un texto Pero que no requieren ser mencionados Ni ser mencionadas en él Porque se asume que son de conocimiento de lectura En otras palabras Se trata de información implícita La cita sobre los cuales descansa todo texto Para identificar los supuestos de un texto Es importante reconocer Las afirmaciones que él O de él se hacen De esta manera Es posible determinar cuáles han sido Explicadas Y cuáles no Por ejemplo No hay duda De que la narrativa del siglo XX Fue influida Por cambios sociopolíticos Que resultaron En la corriente El indígena La oración anterior Parte de un supuesto Que en el siglo XX Ha habido Cambios sociopolíticos De gran importancia Y trascendencia A continuación Vamos a responder A solo dos preguntas ¿Qué te parece Este nuevo estudiante? Pregunta 1 ¿Qué mejoras debería considerar En mi ensayo? Consulta con tu profesor Cuáles son las mejoras necesarias A tu producto final Él estará muy gustoso En poder asesorarte Por supuesto Debemos hacer que el ensayo No pretenda Tratar de manera minuciosa El tema que se va a abordar Sino reflexionar sobre el mismo Dándole al lector Opiniones justificadas Para invitarlo a reflexionar Pregunta 2 ¿Qué características Debería tener El producto final Para cumplir con las características De un ensayo argumentativo? Correcto Primero debemos Tener claridad En lo siguiente En general El ensayo lo que busca Es transmitir Un punto de vista Personal Acerca de un tema Así que se podría afirmar Que un ensayo Puede ser considerado Argumentativo Cuando tiene como objetivo Presentar un razonamiento Coherente Y bien explicado Acerca de un tema Y provocar así La adhesión del lector Al argumento que es En alguna medida Todos tienen algo De argumentativo Es por eso Debes revisar Si al momento De elaborar tu ensayo Has seguido Los siguientes pasos Primero Escoger un tema De interés Que pueda suscitar Polémica Segundo Investigar el tema A fondo Leer Conseguir biografía Posiciones a favor O en contra Del argumento central Tres Escribir un esqueleto Párrafo por párrafo Para saber Que orden va a tener Y que idea Viene después Cuarto Escribir el ensayo Completo Y revisar la sintaxis Gramática Y redacción Debe ser claro Atractivo de leer Y contundente En la manera En la que se presentan Las ideas Así el lector Este o no de acuerdo Lo importante Es proporcionar Una lectura Atrayente Recuerda Este modo Estudiante Para construir El producto Del mes O sea De la experiencia Aprendizaje No solo se incluye Lo desarrollado En los programas Radiales De comunicación Sino también Las actividades Y evidencias Desarrolladas En los programas Radiales De las demás áreas Como de PCC Sociales Ciencia y tecnología Ambiente Y matemática De todas estas áreas Revisas cuáles fueron Los aportes brindados Por estas Para presentar Para presentar tus argumentos Durante el desarrollo Del ensayo Estimados estudiantes Una debilidad Que estamos encontrando Durante la redacción De tu ensayo Es la claridad En los párrafos Del ensayo Es necesario Plantear los párrafos De acuerdo Con el tipo De texto Y debe ser Reforzado Y de esa manera Se habrá corregido Antes de su publicación Toma nota Lo que a continuación Te voy a compartir Como sugerencia Claro Cada párrafo Tiene la importante Función De desarrollar Una idea O un aspecto Relacionado Con el tema Del texto Y se pueden presentar De diferentes tipos Lo que nos va a servir Para considerar Antes De la presentación De la versión final Del producto final Que es nuestro ensayo Sobre el cuidado De nuestra salud integral Dentro de nuestra comunidad Se puede usar El párrafo De introducción Que cumple la función De introducir al lector En el desarrollo De un texto Así como el de Despertar el interés En el tema propuesto Se puede utilizar También el párrafo De definición Esta Da inicio Con una oración Principal Que anuncia Las características Fundamentales De un ser Objeto O fenómeno Otra opción Podría ser El párrafo De definición Que establece Una semejanza Y diferencia Entre dos elementos Objetos Ideas Personas O situaciones De lo contrario Según lo establecido En el tema De nuestro ensayo Podríamos utilizar Párrafo De causa Efecto En donde se explica Por qué ciertos hechos Causas Producen Determinados resultados Efectos Muy bien Estimados estudiantes Con estos nuevos aportes Te toca incorporar La información A tu ensayo Y redactar La versión final Actividad 2 A continuación A través de la siguiente actividad Vamos a evaluar Las ideas propuestas Y la postura presente Dentro de tu ensayo Estimados estudiantes Una vez revisado Nuestro texto Pasamos a editarlo Debido a que En el camino Hemos encontrado Errores Y observaciones Por parte De nuestro profesor Y aporte De nuestros familiares A la juventud De presentarlo Y hacer Nuestra auto evaluación Para esta parte Tendrá un nuevo Tiempo de compartir Con tus familiares Más cercanos Y comprobar Si los aportes Brindados Son adecuados Para su edición A continuación Vamos a revisar Si nuestro ensayo Sobre el cuidado De nuestra salud integral Dentro de nuestra comunidad Responde A los siguientes criterios Para su edición A El título debe ser O debe estar Centrado B Los párrafos Deben diferenciarse C La letra debe ser Clara y legible D Los argumentos Deben ser claros Y sencillos E Los borrones O enmendaduras Deben evitarse E Puede acompañarse Con una imagen Correspondiente Al tema Muy bien Estimados estudiantes Estamos a punto De presentar Nuestro producto De la segunda quincena Del mes de octubre Recuerda acotejar Si tu ensayo Cumple con los requisitos Para su edición Las que acabamos De mencionar Ahora Vamos a presentar Tu ensayo Sobre el cuidado De nuestra salud integral Dentro de nuestra comunidad A nuestros familiares Más cercanos Pueden ser Tu papá Mamá Y hermanos Entrega a tus familiares La siguiente ficha Y brindales indicaciones Que marquen Si cumpliste O no Con los criterios Durante la presentación De tu ensayo Criterios para la presentación De tu ensayo Recuerda colocar Si o no Al momento de Marcar la respuesta Correcta A Presenta sus ideas Claras Y completas B Utiliza un volumen De voz Adecuado Al auditorio C Entona y mantiene Un ritmo Que favorece La atención De los estudiantes D Evita las muletillas E Tiene una postura Apropiada Y se desplaza En caso sea necesario Sin generar Distracciones F Mantiene contacto Con los compañeros Saluda Mira a las personas Practica normas De cortesía Según las costumbres Locales En nuestro caso Tendríamos que considerar Si tiene una postura Frente a sus familiares Más cercanos ¿Qué te pareció Estimados estudiantes? Editaste tu versión Final de tu ensayo Ahora Ya tienes tu texto En versión final Y lo has presentado A tus familiares Estoy convencido Que te sientes Muy bien Por tener Tu producto final Terminado Antes de terminar Te voy a pedir Que tú mismo Te auto-evalúes Utilizando una ficha De auto-evaluación De tu ensayo Argumentativo Al lado de cada criterio Encontrarás Un puntaje Al final Lo sumas Y vamos a ver A cuantos puntos Llegaste ¿Qué te parece? Empezamos Empezamos Aspecto 1 El contenido del ensayo Se relaciona Con lo planificado El puntaje Es 1 Aspecto 2 La organización De las ideas Del ensayo Se relacionan Con lo planificado El puntaje Es 1 3 Los recursos Ortográficos De puntuación Empleado Te ofrecen Claridad Y sentido Al ensayo También Puntaje Es 1 Aspecto 4 Los recursos Ortográficos De tiración Empleados Le brindan Claridad Y sentido Al ensayo El puntaje Es 1 Aspecto 5 Utiliza Conectores Apropiadamente Que den Unidad De sentido Al ensayo Puntaje 1 Aspecto 6 Utiliza Signos De puntuación Adecuadamente De manera Que Dan unidad De sentido Al ensayo Puntaje Es 1 Aspecto 7 El ensayo Gira En torno Al tema Del destino Ese aspecto Tiene 3 puntos Aspecto 8 Presenta Una tesis Que establece Una valoración Personal Y reflexiva Sobre el tema Elegido Se considera 3 puntos También Aspecto 9 Presenta Algún argumento Claro Las razones Que fundamenta La tesis También 3 puntos Aspecto 10 Plantea Dos argumentos Plantea Dos argumentos Ok Dos puntos Aspecto 11 Concluye Resumiendo Las ideas Que se deducen De lo presentado Dos puntos Aspecto 12 El título Es motivador Y adecuado Al tema Elegido Un punto Ahora Te toca sumar Cuantos puntos Has obtenido Y analiza En cuáles Has fallado Ahora Si estamos terminando La sesión Te pregunto Estimado estudiante ¿Qué tipo de texto Escribí O has escrito En el ensayo? ¿Con qué propósito Escribí O realicé El ensayo? ¿Qué recursos Empleé En la escritura De mi texto? O sea En el ensayo ¿En qué proceso De la escritura Tuve dificultad Y cómo Lo resolví? O tal vez No lo hice ¿En qué otras Situaciones De la vida Puedo aplicar Lo que aprendí? ¿Qué criterios Se debe considerar Para revisar Mi ensayo? También ¿Qué criterios Se debe considerar Para editar Mi ensayo? O tal vez ¿Qué criterios Se debe considerar Para presentar Tu ensayo A tu público Más cercano? Ahora Para finalizar Te voy a pedir Que reúnas A tu familia En un lugar Adecuado Y presente La versión final De tu ensayo Sobre el cuidado De nuestra salud integral Dentro de nuestra comunidad Todos estos pasos Regístrala En una hoja En una hoja Y archívalo En tu portafolio Al final De la sesión Definiendo Tiempos Y plazos Estrategias Y cómo lo hacen Brindale palabras De reconocimiento Por la dedicación Y el esfuerzo Que le pone Al desarrollo De las actividades Estimado docente Cuando te comuniques Con el estudiante Brindale Retroalimentación Sobre la sesión De hoy Acompáñalo Durante la revisión Y edición De la versión Final De su ensayo Sobre el cuidado De nuestra salud Integral Dentro de nuestra comunidad Pregúntale ¿Qué aprendizaje Se obtuvo Y qué dudas Tiene al respecto? Recuerda orientar La versión final De su ensayo Observando Que el texto Contenga El propósito De la experiencia De aprendizaje Que es Reflexionada Sobre la forma Contenido Y la organización De ideas Propuestas En el ensayo Y lo exprese Con claridad Evitando Contradiciones Y vacíos De información Asegúrate Que el producto Final Del estudiante Responda A los criterios Propuestos En la experiencia De aprendizaje ¿Cuáles son? Explica El error De la sociedad Y de los ciudadanos En la historia Sobre el ejercicio Del derecho A la salud Asume responsabilidades Éticas Y solidarias Frente a la salud Integral Escribe Seleccionando De manera autónoma El vecindario La intención comunicativa Y el uso De los recursos Textuales Propone un plan De recojo De datos Para investigar Sobre las características Genotípicas Comparando Dos familias Y relaciona Con la historia De la salud De la familia Explica La necesidad De contar Con un plano Que oriente Una adecuada Señalización Para promover El distanciamiento Social En la comunidad Para el cuidado De la salud Oriéntale Cómo organizar Su producto En el formato Hasta nuestro próximo Programa Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero